Y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que vamos a estar viendo a lo largo de... me atrevería yo a decir 3, 4, 5 años y me refiero a la defensa fiscal que se desprende de la reciente reforma en materia de subcontratación. Insisto, es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes y sin mayor preámbulo, si me lo permiten, vamos a dar inicio. Bueno, en primer momento tenemos que hacer forzosamente un recuento del contexto legislativo. ¿A qué me refiero? ¿Qué es lo que está pasando en cuanto a reformas, en cuanto a publicación de modificaciones, en cuanto a la norma que se ha estado modificando, todo el contexto legislativo, todo el sistema normativo mexicano que se ha visto modificado a raíz de esta ya muy sonada reforma en materia de subcontratación? ¿Y por qué me refiero a un contexto legislativo en un primer momento? Bueno, pues recordemos que esta reforma es de carácter integral. ¿Qué quiere decir? Que viene a modificar diversos ordenamientos para que en un, vamos a decirlo, modo sistemático, se guarde congruencia respecto a la intención del legislador con eliminar con sus matices, como lo vamos a ver, el tema de la subcontratación de personal. Ahora, en ese sentido, tenemos nosotros que hablar sobre la reforma que se da el 30 de noviembre de 2012. ¿Por qué? Porque este constituye justamente el antecedente de la modificación que recientemente tuvimos y de la cual vamos a platicar a lo largo de esta mañana, pero es importante, insisto, señalar que en 2012 es cuando se regula el tema de la subcontratación o el bien denominado outsourcing. ¿A qué me refiero? Miren, mucho se ha hablado sobre la prohibición, una supuesta prohibición, vamos a manejarlo así, del outsourcing. Sin embargo, insisto, esto tiene sus matices, porque si bien es cierto, lo vamos a analizar, en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo, se maneja la prohibición de la subcontratación de personal. En un artículo siguiente, que es el 13 de la Ley Federal del Trabajo, se señala que estará permitida la subcontratación cuando de obras o servicios especializados se trata. Entonces, aquí, insisto, esto es un tema del cual ya se ha platicado, ya ha habido varios videos en donde ustedes pudieran ver este primer tema del cual les estoy hablando. Sin embargo, es importante que lo toque. ¿Por qué? Porque en esta mañana vamos a abordar nosotros la defensa fiscal que en su momento se pudiera generar a raíz de esta reforma en materia de subcontratación. ¿Y por qué defensa fiscal licenciada? Si se supondría que esto es una reforma que tiene tintes eminentemente laborales, bueno, ya les adelantaba que la reforma es integral y que también viene a modificar ordenamientos aplicables en la materia fiscal, como el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Entonces, insisto, para que nosotros vayamos todos en el mismo sentido, vamos a dar un pequeño contexto de qué pasa con este tema de la subcontratación o el denominado outsourcing. Entonces, les decía, esto se regula en México desde 2012 a raíz de la incorporación de esta reforma que tienen ustedes en su pantalla el 30 de noviembre, perdón, de 2012. ¿A raíz de qué se da esta incorporación? Bueno, México ya se estaba quedando un poquito atrás cuando de temas de subcontratación se hablaba porque en otros países ya se regulaba y, bueno, México tenía este problema y eso evidentemente limitaba nuestras expectativas de competencia a nivel internacional. Entonces, es cuando se incorpora y posteriormente, esto ya todos lo sabemos, el 12 de noviembre de 2020 se presenta una iniciativa en la cual se pretende, que es justamente de lo que vamos a platicar, se pretende eliminar la figura de la subcontratación de personal. Licenciada, ¿por qué esta medida drástica de manejar la prohibición o como se ha llamado en algunos otros medios, la eliminación de la subcontratación? Miren, déjenme decirles lo siguiente, lo vamos a analizar, pero hubo muchas conductas que empezaron a darse entre el sector empresarial y que evidentemente eran conductas que se encontraban al margen de la norma y esas conductas, bueno, pues lo que propiciaba era que los trabajadores se vieran afectados en cuanto a derechos laborales se trataba y en algunos otros puntos que se diera una competencia desleal ya que se evadía o se pretendía, pues insisto, estar al margen del cumplimiento tanto de obligaciones laborales como de obligaciones de seguridad social, evidentemente que se desprenden de las laborales y hasta en cierto punto de obligaciones fiscales. Entonces, esto es bien importante porque, insisto, pudiéramos pensar que la reforma tiene tintes laborales, sin embargo, no lo dice la licenciada Fernanda, lo han dicho las autoridades como el procurador fiscal en medios públicos. Esta reforma tiene la tendencia de atacar el tema de la evasión fiscal que se daba cuando de subcontratación nosotros hablábamos, e insisto, subcontratación al margen de la ley. Entonces, vamos a recapitular, se incorpora en 2012, en 2012 se vieron varias prácticas que atentaban contra los derechos de los trabajadores, que atentaban contra el fisco federal porque se pretendía evadir a través de esquemas agresivos, vamos a llamarlo así, de subcontratación. Y es entonces que se presenta, lo decíamos ya el 12 de noviembre del año pasado, la iniciativa en la cual, bueno, se pretende modificar los ordenamientos que tienen ustedes en su pantalla, haciendo de esta, ya lo decíamos, una reforma integral. Ahora, es el viernes 23 de abril de este año que se publica en el Diario Oficial de la Federación, ya la reforma que, bueno, tanto nos ha dado de qué hablar y, sobre todo, analizar y en su momento determinar si existen disposiciones que pudieran llegar a atentar contra los derechos, al menos en esta mañana, de los contribuyentes. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones, cuáles son los ordenamientos que se ven modificados a raíz de esta reforma? Y lo tienen ustedes en su pantalla, es la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley del Impuesto al Valor Agregado, entre algunos otros ordenamientos que incluso lo vamos a platicar, la Unidad de Inteligencia Financiera también se ve involucrada cuando de temas de subcontratación se trata. Ahora, esta es la base de la reforma, este artículo que tienen ustedes en su pantalla es de donde se desprende absolutamente todo lo demás. Fíjense, por favor, queda prohibida la subcontratación de personal y nos da una definición de qué se entiende por subcontratación de personal y es cuando cualquier persona, ya sea física o moral, pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Ahora, en este mismo precepto se hace mención de las agencias de empleo o los llamados intermediarios y miren, así como lo he dicho en algunos foros, si bien es cierto hay muchas cuestiones que analizar y muchas cuestiones que examinar desde un punto de vista crítico, vamos a decirlo así, hay muchas cuestiones en las cuales, salvo su mejor opinión, su servidora piensa que se dio un retroceso. Sin embargo, esto que tienen ustedes en su pantalla, cuando de agencias de colocación o los famosos intermediarios se tratan, desde el punto de vista, insisto, de su servidora, me parece que es un gran avance. ¿Por qué? Porque no prohíbe que se lleven o que se sigan dando estas agencias de colocación, pero lo que sí hace es limitar sus actividades y decir, a través de esta reforma, que los intermediarios sólo podrán participar en lo concerniente a reclutamiento, selección, entrenamiento del personal, capacitación, poner a disposición de lo que en su momento ya sería el patrón, esta base de datos para que sea este sujeto quien tome la decisión de a quién contratar, pero en ningún momento podrá adjudicarse o, vamos a decirlo, quitarle las obligaciones patronales, evidentemente, y por ello hace un límite en estas agencias de colocación que, insisto, es algo bastante rescatable de la reforma. Sin embargo, no es el tema que nos ocupa esta tarde. Miren, lo que tienen ustedes ahora en su pantalla es una cuestión bien importante cuando de subcontratación nosotros hablamos. ¿Por qué? Si se dan cuenta, previo a la reforma, es decir, en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 15, insisto, previo a la reforma que estamos analizando, se establecía el régimen de subcontratación. Ahora, en este régimen se señalaba que un patrón denominado contratista ejecutaría obras o prestaría servicios con trabajadores bajo su dependencia a favor de otro sujeto que se denomina contratante, ya sea persona físico-moral, la cual en su caso fijaría las tareas del contratista y los supervisaría en el desarrollo de estos servicios. Pero, por favor, vamos a poner atención a lo que está siguiente a este primer párrafo. Miren, son tres incisos que establecen tres condiciones para que se pudiera dar, previo a la reforma que nos ocupa esta mañana, el régimen de subcontratación. Y lo que se señala es lo siguiente. Número uno, primer requisito. No puede abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares que ya se desarrollaban en el centro de trabajo. Ese, repito, y discúlpeme que haga tanto énfasis, pero es antes de la reforma. Ahora, un siguiente requisito es que deberá justificarse el carácter especializado. Y fíjense este inciso B, cómo ya manejaba el tema de la especialización de los servicios para que se pudiera actualizar la subcontratación. Es decir, desde antes de la reforma que nos ocupa esta mañana, ya se exigía que para poderse actualizar el régimen de subcontratación se justificara la especialización de los servicios que se requería subcontratar. Entonces, siempre lo he dicho desde las primeras pláticas que se dieron a raíz de esta reforma, el tema de la especialización de los servicios no es absolutamente nada nuevo. Y de hecho, miren, déjenme platicarles un caso que sucede en su casa, Cuernavaca Morelos, que por cierto, permítanme hacer un pequeño paréntesis para felicitar a la familia Cadefi, porque bueno, ya estamos en una nueva sede, muy, muy bonita, por cierto, que guarda ciertos tintes coloniales, como en su casa Cuernavaca Morelos, y bueno, ahora prácticamente sí me siento como en casa. Entonces, ya para pasar de este comercial, miren, déjenme platicarles que previo a la reforma, insisto, ya se requería que las actividades a contratar fueran de carácter especializado. Entonces, licenciada, esto quiere decir que la reforma vino a prohibir como tal la subcontratación de personal que se venía manejando previo a esta reforma y la respuesta sería no. ¿Por qué? Porque, insisto, antes de la reforma ya se requerían tres requisitos. Veíamos, número uno, no puede abarcar la totalidad. Número dos, se requiere justificar el carácter especializado, y esto no lo dice la licenciada Fernanda, lo tienen ustedes en el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo previo a la reforma. Y también exigía un tercer requisito. No puede comprender tareas iguales o similares a las que ya desarrollan los propios trabajadores. ¿Esto qué quería decir? Que entonces, si yo iba a subcontratar la ley previo a la reforma, me exigía, número uno, que no sea la totalidad de la nómina. Número dos, que justifique que necesito contratar a trabajadores que tienen cierta especialización para que saquen ese servicio, ese trabajo. Número tres, que no pudieran llevar a cabo actividades iguales a los trabajadores que yo ya tengo, porque entonces se rompe con el esquema de que son trabajadores especializados, si ya mis trabajadores ejecutan esas actividades. Ahora, les comentaba que en su casa, Cornavaca, Morelos, el único caso que he visto que cumplía previo a la reforma con estas tres especificaciones y por ende se actualizaba por completo el tema del régimen de subcontratación, es una empresa que se dedica a las partes automotrices y justificaba, fíjense, no puedo decir el nombre por temas de datos personales, pero justificaba el tema de especializado a través de una norma oficial mexicana que le exigía cumplir con ciertas características que, insisto, justificaba el tema de la especialización. Entonces, si se dan cuenta, cumplía con los tres requisitos. Ahora, ¿qué pasa a raíz de la reforma? Y lo tienen ustedes en su pantalla en el artículo 13. El primer elemento que se señala es se va a permitir la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, señalando este pequeño concepto que es que no formen parte del objeto social. Ahora, mucho se ha dicho también que este tema del objeto social se propuso desde el año 2012, sin embargo, al final del día no fue aprobado y solamente se publicó el artículo que sea como lo tienen ustedes en su pantalla. Entonces, si nosotros volteamos un poquito hacia atrás, nos podremos dar cuenta que la intención del legislador al final del día era la misma. Ahora, en esta reforma ya se establece que no deben formar parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de estos. Miren, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis también. Esta mañana no es el objetivo entrar a analizar el tema como tal de subcontratación, es decir, cuestiones laborales o, en su caso, cuestiones contractuales. Lo que nos ocupa es la defensa fiscal que se desprende del tema de subcontratación, pero es importante que partamos, bueno, de la esencia. Ahora, me están mandando las preguntas que muy amablemente nos hacen llegar. Les pido, por favor, que me hagan llegar todas sus dudas, todos sus comentarios, que miren que justamente las dudas son las que extraen información de valor, sobre todo cuando se trata de dudas de la práctica. Nos dice Alberto, Alberto, muy buen día. ¿Cuál sería la diferencia desde su punto de vista entre la subcontratación y la contratación de personal? Miren, lo voy a tratar de decir de una forma muy sencilla y práctica. Cuando nosotros hablamos de contratación, existen dos sujetos. Cuando nosotros hablamos de subcontratación, existen tres sujetos. De hecho, se entendería que existe un primer contratado y un segundo que subcontrata. Ahora, en cuanto a términos, la cuestión de outsourcing, de subcontratación, insourcing, bueno, insisto, esto tiene mucho que ver cuando analicemos el punto toral de la reforma en materia de subcontratación, pero palabras muy prácticas, en términos muy sencillos, la contratación se da entre dos sujetos, la subcontratación ya interviene un tercero. Y miren, esto es una pregunta bien importante, porque justamente esta duda es la que en algún momento hacía que tuviéramos problemas en cuanto a requerir el registro, el famoso REPSE que emite la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, del cual vamos a platicar. Pero justamente esta duda es la que origina que se incurra en equivocaciones al momento de exigir este famoso registro en contrataciones o en actividades en donde no se necesita. Esta, pudiéramos llegar a pensar que es una pregunta que no sucede en la práctica o cuya respuesta es bastante obvia, sin embargo, ya cuando nosotros, repito, nos topamos en cuestiones prácticas, se llega a dar muchísima confusión y se pide este registro o la autorización emitida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando no se necesita. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque qué es lo que se da, si bien es cierto o no en la norma, pero sí el fenómeno económico práctico. Los empresarios o los sujetos que se ven en este tipo de actividades evitan llevar a cabo la contratación o, en su caso, la subcontratación cuando no se exhibe este famoso registro, que es un símil de lo que pasó con la famosa retención del 6% del impuesto al valor agregado, pero bueno, ese es punto y aparte. Entonces, se llega a tomar decisiones con base en este principio, en el decir, bueno, más vale tener el registro o más vale, en este caso, hacer la retención. Es bien importante que nosotros sepamos de forma correcta en qué casos sí y en qué casos no debemos nosotros exigir o proporcionar este famoso registro. Y fíjense que justamente esos errores se desprenden de la pregunta que muy amablemente nos hace llegar Alberto, en el sentido de cuándo nos encontramos ante una subcontratación y cuándo se trata simplemente de una contratación. Caso en el cual, en este último, bueno, pues no aplicaría ninguno de los supuestos que vamos a analizar. Bien, espero haber dado respuesta a su pregunta. De lo contrario, por favor, háganmelo llegar. Ya saben perfectamente que si no les doy respuesta de que amplío sus preguntas, eso es un hecho. Eso sí está garantizado. Bien, miren, nos hace llegar Salvador una pregunta. Nos dice, licenciada Fernanda, mi nombre es Salvador Reyes. Muchas gracias, muy buen día, Salvador Reyes. ¿Pudiera indicarme, por favor, qué es un trabajo especializado? Mira, Salvador, hay tres tipos de preguntas. La primera pregunta es la que tengo que contestar en ese momento porque no vamos a hablar de ella en las siguientes diapositivas o en las siguientes láminas. La segunda pregunta es la que te voy a pedir que me des unos minutitos para entrar con estos primeros temas, para dar esta introducción, porque vamos a abordar ese tema con toda la calma y vamos a abundar al respecto. Y el tercer tipo de preguntas es aquel que no tiene una respuesta como tal, ya sea porque no existe un antecedente o porque no hay ningún parámetro o porque está sujeto a interpretación, que con toda confianza y honestidad te lo diré. Y en este caso, tu pregunta es del número dos. Es decir, vamos nosotros a entrar al análisis con toda la calma y puntualidad de este tema de los servicios especializados en las siguientes diapositivas, porque lo necesitamos tocar, ya que esto en su caso pudiera dar pie a temas de defensa. ¿Te parece bien? Entonces, acompáñame en esta transmisión para que en su momento te dé puntual respuesta. Entonces, vamos a continuar con esta introducción y posteriormente ya empezaremos a analizar qué argumentos o qué posibles transgresiones a derechos de los contribuyentes se pudieran generar a raíz de esta reforma en materia de subcontratación que decíamos, al ser integral, toca temas fiscales. Y aprovecho también para darle la bienvenida a todas aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook Live para comentarles que estamos analizando la defensa que en materia fiscal se pudiera llegar a desprender cuando de reforma de subcontratación nosotros estamos platicando. Y justamente en estos minutitos les decía que al ser una reforma integral, bueno, pues toca diversos ordenamientos, diversas disposiciones y eso quiere decir que son distintas las materias en las cuales nosotros pudiéramos generar una defensa. Pudiera ser laboral, de seguridad social y bueno, en este caso que nos ocupa en temas fiscales. Entonces, quédense con nosotros, vamos a estar aquí hasta las 2 de la tarde con un pequeño receso de 11 a 12 de la tarde. Bien, miren, tienen ustedes en su pantalla un artículo que es fundamental y que de este artículo se desprenden muchos otros temas en los cuales pudiera haber cuestiones de defensa. El artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo, ya estamos entrando en temas de reforma, insisto, señala o habla sobre la autorización que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a emitir. Ahora, esta autorización de entrada deben contar con ella las personas que proporcionen los servicios de subcontratación, pero por favor, aquí tengamos en mente lo siguiente. Esta autorización, ¿quién la emite? Decíamos la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, es decir, es una autoridad laboral. Todos estamos de acuerdo hasta este momento. Es una autoridad administrativa, claro está, con naturaleza, vamos a decirlo así, laboral. Ahora, es importante que nosotros tengamos en mente esta autorización porque la autorización impactará en cuestiones fiscales, en efectos fiscales que nosotros le demos a los pagos que en su momento se hagan por la prestación de servicios u obras especializadas. Entonces, insisto, aquí hay que poner, como siempre lo digo, un pequeño post-it para recordar este tema de la autorización en las siguientes cuestiones que nosotros vamos a abordar ya de carácter fiscal. Entonces, otra de las consideraciones que se tocan en este famoso artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo es que este registro solamente podrá ser otorgado a aquellas personas que se encuentren al corriente de sus obligaciones. ¿Qué obligaciones? Bueno, pues no solamente las obligaciones en temas de seguridad social, sino también las obligaciones fiscales. Fíjense cómo, y estoy segura que de esto ya se ha hablado, fíjense cómo a través de una autoridad que, insisto, tiene tintes laborales, ya se lleva a cabo una fiscalización indirecta de obligaciones fiscales o bien de seguridad social. Entonces, aquí ya estamos nosotros un poquito entrando con la materia que nos ocupa. Bien, otra de las cuestiones importantes que se señalan en este precepto que estamos analizando es que, no obstante que se otorgue esta autorización, solamente su vigencia será de tres años. Miren, sé perfectamente que de esto ya mucho se ha hablado, sin embargo, insisto, estamos haciendo una introducción para lo que nos ocupa, que son cuestiones fiscales. Bien, otra de las cuestiones importantes a considerar es que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social puede no solamente negar, es decir, desde un inicio de la solicitud, sino que una vez otorgada esta autorización, puede en cualquier momento cancelarla. Entonces, ese es un punto también muy importante porque, repito, de esta autorización se desprenden otras cuestiones como son efectos fiscales. Bien, otra de las consideraciones que se deben tomar es que todas aquellas personas que obtengan este registro deberán incorporarse a un padrón, este padrón será público y lo podremos consultar a través de la página de internet. Bien, otra de las consideraciones que se estableció fue que se iban a emitir las reglas de carácter general para regular este tema del padrón, este tema de la autorización, etc. Resulta que el lunes 24 de mayo de este año, bueno, se emiten las famosas reglas de carácter general de las cuales hemos estado platicando. Fíjense, tienen en su pantalla la página de internet en la cual se puede hacer, se lleva a cabo el registro y se puede verificar, pero es importante este procedimiento que tienen en su material. Miren, se debe presentar la solicitud, que por cierto, bueno, es un tema también cuando de presentación de solicitud hablamos, han sido bastantes solicitudes negadas con base en incumplimiento de disposiciones fiscales, que bueno, eso también es otro tema, y se ha identificado que no se lleva a cabo una actualización entre la información que tiene la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la información que obra en los sistemas de la autoridad fiscal, que bueno, ese también es otro tema que se desprende de. Pero miren, el procedimiento para el registro. Se debe presentar la solicitud, existe un plazo de 20 días para que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social lleve a cabo un pronunciamiento. Ante la omisión, el solicitante debe requerir. Si en tres días no se resuelve, bueno, pues entonces tendremos nosotros una afirmativa ficta. Ahora, ¿qué es una afirmativa ficta? Esto se da en materia administrativa cuando, miren, el legislador entiende perfectamente temas de carga de trabajo, entiende que muchas veces las autoridades omiten dar respuesta a las peticiones, solicitudes o promociones ingresadas por cualquier ciudadano. Entonces, en aras de no dejar en un estado de indefensión a los ciudadanos, el legislador crea lo que conocemos como la afirmativa ficta o la negativa ficta, dependiendo del supuesto. Ahora, la afirmativa ficta es como tal una respuesta ficticia a nuestra solicitud. Entonces, cuando nosotros no obtenemos una respuesta expresa, es decir, no tenemos un documento o una resolución emitida por la autoridad a quien nosotros le giramos o le presentamos esa solicitud, bueno, para no quedar en estado de indefensión respecto de nuestras actividades, si vamos a llevarlas a cabo o, en este caso, no podríamos nosotros tener la autorización, el legislador actualiza, repito, lo que se denomina la afirmativa ficta y entendemos que tenemos una respuesta ficticia en sentido positivo. Ahora, esta figura jurídica en algunos otros ordenamientos se modifica y no es afirmativa ficta, es negativa ficta. Es decir, cuando nosotros en algún tema administrativo solicitemos ya sea una autorización o solicitemos una constancia o solicitemos alguna licencia, en este tipo de supuestos, lo que se maneja es una negativa ficta. Esto que quiere decir que el ciudadano tiene dos posibilidades, ya sea, vamos a llamarlo tres. Número uno, esperar la contestación expresa de la autoridad. Número dos, y si gustan con mucho gusto lo podemos platicar más adelante, presentar un amparo en tema de derecho de petición. Insisto, lo podemos ver más adelante, aunque no forma parte del tema, pero es importante. O tres, impugnar esta resolución o esta contestación ficticia ante un tribunal administrativo. Esto, por ejemplo, en temas fiscales se da, y les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros presentamos un recurso de revocación, presentamos el recurso de revocación y resulta que la autoridad no resuelve en el plazo que el Código Fiscal de la Federación lo otorga, entonces en ese momento nosotros tenemos dos opciones. O esperar a que se emita la resolución por parte de la Administración desconcentrada jurídica de forma expresa y que se me notifique ese documento, o podemos impugnar, insisto, una vez que culmine el plazo que tiene la autoridad, podemos impugnar de forma directa ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa la resolución ficticia que en su momento se actualizó y qué es lo que va a pasar. La autoridad, es decir, el Servicio de Administración Tributaria a través de la Administración desconcentrada jurídica tendrá que dar contestación y tendrá que anexar ya la respuesta expresa en este juicio de nulidad que se haya llevado a cabo. Entonces, esas figuras jurídicas, insisto, se crean para proteger a los ciudadanos de las posibles omisiones en que incurra la autoridad cuando de dar respuesta se trata. Bien, ahora, les comentaba también que el registro tendrá una vigencia de tres años. Esto, esto, bueno, tiene un impacto bastante grande, repito, cuando de temas fiscales se trata. Estoy, estoy percatándome que nos hacen llegar bastantes preguntas respecto a la esencia de la subcontratación, es decir, cuándo nos encontramos en presencia de contratación, cuándo estamos en presencia de una subcontratación, cuándo estamos en presencia de un servicio especializado, que, bueno, esto también, mucho se platicó sobre esto, que, insisto, Santiago, no creas que se me ha olvidado tu pregunta, le vamos a dar contestación cuando lleguemos a ese tema, pero es importante, esto se los platico por qué, es importante que tengamos en cuenta que esta mañana nosotros vamos a hablar lo que nos interesa, vaya, es el tema de defensa fiscal contra la reforma en materia de subcontratación. ¿Por qué defensa fiscal, licenciada? Bueno, pues veíamos en un inicio se modifica Código Fiscal de la Federación, se modifica Ley del Impuesto al Valor Agregado y Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, claro que tiene un impacto en esta materia. Bien, tienen ustedes el tema del aviso del registro, pero vámonos a las causales para negarlo. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que les decía? Lo pueden negar desde un inicio y no solo eso, lo puede cancelar una vez que haya sido autorizado. Fíjense, número uno, no acreditar el carácter especializado de las actividades o servicios, obras, no estar al corriente con las obligaciones fiscales. ¿Se acuerdan que les comentaba que este punto ha sido bastante debatido en el sentido de que las autoridades laborales no tienen actualizada su base de datos conforme a la información que obra? en...